Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial me quería despedir de todos vosotros. Ya hemos terminado con esta segunda temporada de tutoriales de OpenSCAD. Yo espero que haya una tercera temporada, y una cuarta y una quinta. Quería daros las gracias porque sé que estos tutoriales han tenido muy buena acogida y me lo estáis demostrando y sé que os están gustando, así que continuaré con ellos. Espero que hayáis aprendido mucho, pero lo más importante es que espero que hayáis aprendido a compartir y que os deis cuenta de lo importante que es compartir el conocimiento. Porque en realidad, el conocimiento que tenemos, alguien nos lo ha dado. Nos lo ha dado la propia humanidad. Nosotros aportamos pequeños granitos de conocimiento, pero el conocimiento nos pertenece a todos y tenemos que distribuirlo. En estos tutoriales hay muchos errores. Muchas veces yo estaba pensando en una cosa y he dicho otra. Hay maneras mejor de hacer las cosas que yo he hecho aquí, lo sé, pero yo os incito a que vosotros las mejoreis y luego publiquéis otros tutoriales. También para mí el reto de estos tutoriales es utilizar solo herramientas libres, porque yo creo en el patrimonio tecnológico de la humanidad, creo en esas herramientas tecnológicas libres que están para que todos las podamos utilizar, todos podamos aprender de ellas. Una de estas herramientas es OpenSCAD y yo puedo hacer estos tutoriales gracias a que ha habido gente que ha desarrollado el OpenSCAD y al ser libre hay acceso a sus fuentes y hay otros que lo siguen avanzando. Y yo lo que estoy haciendo es difundiendo un poco la manera de utilizar esta herramienta que, repito, es para todo el mundo, para cualquier persona de la humanidad, lo pueda utilizar y pueda ver cómo están hechos. Sé que hay herramientas muchísimo mejores para hacer diseño 3D, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, claro que sí, son buenísimas. Lo que pasa es que no nos pertenecen a todos. Y yo quiero utilizar y fomentar las herramientas que son de todos, para que todos las podamos utilizar. También quería pediros que, por favor, no me enviéis correos privados, porque no os voy a poder responder, hacer posts públicos para que todo el mundo los pueda ver y yo comento sobre ellos. Y, por último, todas las sugerencias que tengáis y todas las mejoras, por favor, hacer tutoriales. Hacer tutoriales, comunicárselo al mundo, porque así es la manera que tenemos de aprender todos los unos de los otros. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el Patrimonio Tecnológico de la Humanidad os acompañe. Muchas gracias.